La gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, pidió la sanción de una ley que declare la emergencia turística a nivel nacional. En esa provincia, la principal afectada por la caída de la actividad es San Carlos de Bariloche. El turismo de nieve ve peligrar seriamente la temporada invernal, expresó la gobernadora. La vocal por los pasivos de ceros, Sara Gianardo, insistió en que los afiliados no deben pagar un plus en las prestaciones de odontología. Señaló que la obra social ya suspendió a 20 odontólogos por esta situación que vulnera las condiciones de contratación. Afirmó que ya se le está reconociendo una diferencia de 800 pesos por el material que se usa en el contexto de la pandemia y cuyo costo es trasladado a los pacientes. Por causa de la cuarentena, 18.000 empresas cerraron sus puertas en la Argentina. Los datos corresponden a la AFIP, que verificaron la falta de aportes patronales. 280.000 personas se quedaron sin trabajo.